La gente siempre me dice que yo si tengo sabor Y yo les digo que tengo su inspiración Es que siempre me preguntan de donde es que vengo yo De donde viene la clave y el sabor a guaguancón Yo les respondo que siempre vengo curado con salsa Con sabor y con ricura Desde Colombia mi patria y por eso te traigo mi son Y toda mi sabrosura soy el que traigo la clave Pa' que mueva tu cintura Gozando, gozando, lo estamos vacilando Escucha este coro que es sabroso pa' vacilar Ale, ale, la gente de Alexis llegó, oye, para gozar Vengo de pueblo y soy de pueblo Y a mi gente voy a cantar Ale, 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 que la salsa no pare Gracias yo le doy a Dios Y a mis viejos que me han dado lo que soy Ale, ale, que la salsa no pare Pa' que no goza el Caribe Todo el Pacífico, mi Colombia y el mundo entero Ale, 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 que la salsa no pare Ale, 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 que la salsa no pare La medicina pa' la vida Es ponerle alegría Ale, 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 ale Eso Yo vine a gozar Y a bailar como es Con todo mi combo Hoy la vamos a romper Y con mi sabor Mira como gozo Tráigame en el juiro La campana Pa' gozar hasta mañana Con mi sabor Mira como gozo Y es que llegó el salsero Repícame los cueros Ale, ale, ale Esto sí es sabrosura Ale, ale Dale cuero, dale cuero, dale cuero Y en Cali Ale, ale Todo el mundo lo goza Ale, ale Oye, que cosa más sabrosa Ale, ale Pacífico Ale, ale Esto es pa' bailar y gozar Ale, ale Ale, ale También lo gozan Angel Alexis Y James David Ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale Escucha este coro Que es sabrosa Para las filas Ale, ale Agente de Alexis Llegó Oye Ale, ale Ale, ale